Hoy te voy a fallar, me vas a perdonar, no poder complacerte Me voy lejos de aquí, ya te lo prometí, y no volveré a verte Pero no, por favor, no me pidas por Dios, que pretendo olvidarte Si no sé cómo hizo tu presencia mi ser, ¿cómo voy a sacarte? Discúlpame, sé que tú tienes la razón Pero yo enloquecí desde el día que te vi, ya no encuentro mi cuestión Discúlpame, sé que fui para ti un héroe Que te vaya mejor, pediré aunque sea mi mayor sacrificio Hoy te voy a fallar, me vas a perdonar, no poder complacerte Hoy te voy a fallar, me vas a perdonar, no poder complacerte Me voy lejos de aquí, ya te lo prometí, y no volveré a verte Pero no, por favor, no me pidas por Dios, que pretendo olvidarte Discúlpame, si no sé cómo entró tu presencia mi ser, ¿cómo voy a sacarte? Discúlpame, sé que tú tienes la razón Pero yo enloquecí desde el día que te vi, ya no encuentro mi función Discúlpame, sé que fui para ti un héroe Que te vaya mejor, pediré aunque sea mi mayor sacrificio Discúlpame, sé que tú tienes la razón Discúlpame, sé que tú tienes la razón tin Discúlpame Accountable Discúlpame, sé que tú te vas a perdonar El Literal Disciplino Durante Cada vez